Con el respeto de mis tíos, primos y de los aquí presentes, que sean estas palabras de Elu Mishnab Eduardo Ben Frida. Hoy estamos aquí para honrar la trayectoria de una gran persona, como el que fue mi tío Eduardo, y la mejor frase que encuentro para empezar es una que repetí hasta lo orgullosa en el templo todas las mañanas, Casa de Jacobo. Estas palabras tan cortas encierran mucho de tu personalidad y de tu vida. Él estaba orgulloso de haber pertenecido a la gran casa de mis abuelos, Don Jacobo y Concha Jopal. De sus méritos más admirables fue que mantuvo un respeto absoluto hacia sus padres, estando pendientes de todas sus necesidades, y que con todo el amor los atendía y los hacía felices. Recuerdo cómo no perdía la oportunidad de ir de viaje con ellos, esforzándose para que se sintieran como reyes en todo momento. Otra de sus frases célebres era, que significa ponerle en número a las estrellas. Recuerdo el nombre, el sueño de Yosef, hijo de Jacobo, en el cual se le aparecen dos estrellas. Casualmente, su familia estaba formada por dos hermanos. Así como las estrellas nos cuidan en la noche y nos iluminan en la fenumbra, así es como trascendió durante su vida mi tío. Primero, siendo un hermano amoroso, al tanto de cualquier necesidad o angustia que pudiera surgir con ellos. Obrando con inteligencia, paciencia y buena fe, en especial recuerdo cómo estuvo al tanto de mi tío Manuel, mi tío Chum, mi tía Teresa y mi papá, durante sus últimos días, y hasta el último momento hizo todo para acompañarlos y hacerlos felices, organizando sus otros hermanos para que se reunieran con ellos y los acompañaran. Nosotros siempre estaremos en dedo a contigo por el cariño que les mostraste. Para nosotros, tus sobrinos, eras una personalidad, siempre teniendo tiempo para escucharnos y darnos el mejor de los consejos, dedicando tu tiempo y esfuerzo para rescatar a los que tenían problemas. Para mí, era tu segundo padre, contigo conviví toda la vida y aprendí, por ejemplo, tantas cosas que no podría numerarlas, pero quisieran mencionar algunas de ellas. Me enseñaste que hay que darle la oportunidad a la gente a que controluya una causa buena para que aprendan a sentir el sabor de esa alegría. que puedes estar comiendo en el lugar más sencillo, la comida más simple y ser el hombre más feliz. Que no hay más y mejor satisfacción que ayudar al próximo. Me encantaba ver con qué cariño y admiración la gente te saludaba, pero lo más importante era cómo tú ibas a saludar a la gente más humilde y le dabas un plato. Y un sinfín de cualidades más que no alcanzaría en un plato. Fuiste un esposo y padre excepcional, dejando una descendencia con una educación y valores firmes, dejando nietos y bisnietos que son un orgullo para esta comunidad. Tenías la capacidad de educarlos, de saber ser fuerte y bondadoso, sabías cuando tenías que arretar y enojarte, y darles, fogarles unas palabras de amor y consuelo. La última de las palabras que recuerdo que gritabas en el templo era la de yo, yo, día a día. Tú sabías que la vida era corta y aprovechabas a vivir el momento como si fuera el último. Siempre te levantabas demasiado temprano y te volvías demasiado tarde. Pero mientras estabas despierto, aprovechabas cada minuto para progresar en los negocios, en tu casa, con tus hijos. Siempre buscando las necesidades de la comunidad para impulsar los proyectos de los cuales hoy gozamos de sus frutos. Era un luchador incansable, honrado y justo. En la vida uno viene a cumplir sus ventas y estoy seguro de que tú cumpliste todas. Hoy, en nombre de la familia, queremos decir que perdimos a un gigante que nos dejaste una ruta marcada a seguir, pero también nos dejaste un vacío muy difícil de llenar. Sabemos lo que lograste, y aunque se supone que las futuras generaciones tienen que ser mejores, va a ser muy difícil poder alcanzar los globos que tú hiciste. Por último, quiero afirmar que no ha habido un nombre tan importante en la comunidad judía mexicana, ni tampoco una persona que ha trascendido por sus sacos para elevar el nombre de los judíos de México a nivel mundial. Estoy seguro de que no nos olvidaremos de ti, porque tu nombre, Eduardo Bocá, lo estaremos escuchando durante toda la vida y que con mucho orgullo y una gran responsabilidad seguiremos por ejemplo. Todo se resume en dos palabras. Fuiste grande. Muchas gracias.